El Ministerio de Energía iniciará este mes las obras civiles para la construcción de la planta solar fotovoltaica en el departamento de Oruro. Inyectará 50 megavatios al sistema interconectado nacional desde el próximo 2019. El viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Bismarck Canelas, informó que el 13 de abril la empresa ejecutora TKS Electrónica inició los trabajos de revisión del desarrollo de la ingeniería del proyecto. La edificación de la planta demorará aproximadamente un año y el costo de las obras civiles serán aproximadamente 39.5 millones de dólares, pero más la supervisión, fiscalización y otros que se presentan tendrá una inversión total de 54 millones de dólares. Tomando en cuenta que los trabajos arrancarán este mes, el proyecto entrará en operaciones más o menos en mayo de 2019. Según los datos de la Empresa Nacional de Electricidad, Endecorporación, en su primera fase la planta generará 50 megavatios para el sistema interconectado nacional y su construcción será financiada por el Banco Central de Bolivia, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea.